La comunicación es la acción consciente de intercambiar información o opiniones distintas. Este proceso requiere dos o más participantes. El emisor encargado de enviar mensaje a otro y el receptor interpreta el mensaje recibido. Según las circunstancias, el emisor codificará el mensaje con un conjunto de símbolos y signos, en forma verbal o no verbal, para guiar la atención del receptor a través de un canal por el cual se hace el envío de la información. El tipo de canal de comunicación puede ser el correo electrónico, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea o incluso la interacción cara a cara. Cuando el receptor logra interpretarlo, puede emitir una respuesta positiva o negativa según el contexto. A este proceso se le llama retroalimentación o feedback. En resumen, los elementos esenciales de la comunicación son la formación de la intención de comunicar, la codificación del mensaje, la transmisión de las señales, la recesión de las señales, la decodificación y la interpretación del mensaje por el receptor. A todo esto le llamamos la comunicación. La comunicación es la acción consciente de cambiar información u opiniones distintas. Este proceso requiere dos o más participantes, el emisor encargado de enviar el mensaje a otro y el receptor que interpreta el mensaje recibido. Según las circunstancias, el emisor codificará el mensaje con un conjunto de símbolos en forma verbal o no verbal para guiar la atención del receptor a través de un canal por el cual se hace el envío de la información. Y el tipo de canal de comunicación puede ser el correo electrónico, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería instantánea o incluso la interacción cara a cara. Cuando el receptor logra interpretarlo, puede emitir una respuesta positiva o negativa según el contexto. A este proceso se le llama retroalimentación o FIGBA. En resumen, los elementos esenciales de la comunicación son la formación de la intención de comunicar, la codificación de mensajes, la transmisión de señales y la recesión de las señales. La codificación y la interpretación del mensaje por el receptor. A todo esto le llamamos la comunicación.